Marica, da orto Hey, 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 mi gente, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Bueno papi, yo estoy acá en el centro de Barranquilla y atrás de mí está la plaza de la aduana Ustedes se preguntarán, hey Andy, ¿tú qué estás haciendo en el centro? Papi, vine a hacer Dicionario Costeño 2 Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos al Paseo de Bolívar Y ya tú sabes cómo funciona esto Le preguntamos a la gente algunas palabras del Dicionario Costeño Y ellos no tienen que dar el significado Así que mi gente, acompáñenme en este nuevo video y vamos pa' esa ¿Cuáles son las palabras? Aguacatado, Arrayudo, Cotopla, Arepera Espantajopo, Espantajopo, Floripondio Y, hey, ¿hueles a qué? A Cachimba A Cachimba ¿Hueles a Cachimba? Bueno aquí estoy con Abad, Abad papi ¿Qué significa Aguacatado? Aguacatado es un tipo que es alegre Después en un momento se pone triste Aguacatado no quiere ir a fiesta, no quiere bailar No quiere saber nada Está Aguacatado, no quiere salir, lo invitan a una fiesta No va porque está Aguacatado O sea, como aburrido Aguacatado, man que está en nada Está fuera de órbita Está triste, está, mejor dicho, au O sea, el man está aburrido Aburrido, completamente Mondado, sin planta y sin nada Ay, esa no me la sabía Aguacatado, ahí ¿Esa también puede ser, sí o no? Sí, sí, porque está uno Mondado, está Aguacatado No tiene plata, no A ver, vamos para estar fiesta No, hombre, como yo estoy mondado Ya el man está Aguacatado No, como es O sea, que le dicen algo Y no lo quiere hacer, esa Aguacatada Ah, ok, que no va para esa Ajá, algo así O sea, que Aguacatado es el man Que no va para esa Bien, le he estado para una fiesta Y te dicen, no, hombre, no hay para esa Y tal, le vamos a hacer para allá Y tal, ya, es una persona Aguacatada Como aburrido Exactamente Aguacatado es el que es aburrido Exactamente Ey, bueno, mi gente Otra vez me encuentro aquí Con el propio El Forti El brother que salió en el diccionario Costeño 1, papi Así que si usted no lo ha visto Aquí le voy a dejar el video Para que lo vean Vamos firme, viejo Álvaro Claro Arepera Arepera es la casa de Arepa ¿Cómo así? Bueno, Arepera Puede hacer Arepa para que uno comience la boca Arepa porque se entropa con otra jefe Igual que ella Arepa, Arepera la lea que se entropa a otra lea Claro, sí Cerda, Arepera, sí Pan con pan, compadre Aquí es ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pan con pan Pan con pan, pero ¿qué significa pan con pan? Ay, mija, dos mujeres tirando rieles Ellas dos solas Mujeres que tienen su marido después Un momento a otro se mete A Arepera que le gusta la Arepa Arepera que le gusta la Arepa Tiene que ser más exacto Dilo, dígalo, dígalo Se transforman a la Arepera O sea que son mujeres, ¿qué? Arepera ¿Pero qué significa Arepera? Que le gusta estar con mujeres, con mujeres Arepera Puede ser una mujer que Tiene relaciones sexuales con otra mujer O sea, Arepera es la mujer que tiene relaciones con otras personas Exactamente Dos mujeres que se acuestan juntas Dos mujeres que se acuestan juntas Lesbianas Ey, mi gente Me acabo de encontrar al brother ¿Usted se acuerda de la frase Culo de chuchón elegante? Canto es cuando una mujer que tiene un culo Un culo horto bien bacano Y un culo de Un culo firme, un culo firme Un culo chuchón bien elegante Aquí está el man Arepera son las viejas que ellas mismas se ponen en la monda de cabucho Y se dan bielas con la de cabucho En Venezuela dicen cachapera Cachapera, ¿y aquí en Barranquilla se dice? Arepera O sea, la leviana es que vacila con otras evas Floripondio Ay, mi amor El hombre que es 50 y 50, papi ¿Cómo así que es 50 y 50? Ah, que le gusta el hombre, tú me entiendes, bebé O sea, que le gusta el hombre y le gusta la mujer también Ajá El floripondio El hombre que es loca Como dicen por ahí Floripondio es el tipo que a veces nace loca Y a veces después de nacido se aumenten a loca O sea... Marica Marica O sea, floripondio el que es marica Que es marica, claro Marica Da horto Da horto, da horto Sí O da horto se le va a enterrar, alguna de las dos vainas Ay, qué crack, bro Floripondio, ahí el maricón Floripondio el maricón El maricón, que uno le llama aquí bolecaca Cagá Maripozón Maripozón también Maripozón también El man es... El man es... Flor del otro patio Flor del otro patio Se le moja la canoa Pantajopo Pantajopo el man que se la pica Que es un bagaje y está más mundado que el hijo de puta Hombre, un man que... Que se la pica y al final no es nada No tiene nada Y se la tira de que tiene y tiene Y al fin de cuentas no tiene nada O sea, es un man que cree que tiene plata Pero está mundado Es un aparentador, ya Es un aparentador Es un aparentador, correcto Aparentador porque, no jodas Ni baila ni da barato ¿Cómo, cómo, cómo? Ni baila ni da barato O sea, que ni lava, ni presta Ni plancha, ni... Ni lava, ni presta la batea Ni lava, ni presta la batea Claro, o sea, que está al lado una eva ahí Y no deja controlar el trompe, ¿me entiendes? Carecotopla Carecotopla es como yo decirte a una persona Pajosa es de carecotopla Cotopla es la verga O sea, cotopla es la verga La verga, cotopla O sea, que cuando uno le dice carecotopla es... Care... Careverga La propia, cotopla es cuando uno le dice que tiene la cara como la niña Emilia La cara como la niña Emilia, ¿pero cómo así? Ay, la niña Emilia es la propia, mijo La que hace llorar a las mujeres y las hace reír toda la vaina Esa es la propia cotopla ¿Cómo tú estás escuchando esta vaina, marica? Esto nada más me lo encuentro acá en el centro de Barranquilla Ey, marica, no puedo más, no puedo más Tienes que huevada, lloro de la risa O sea, lo dijo de una forma elegante, sin decir vulgaridad No, no, lógico, es que son cosas que uno tiene que saberlas expresar, ¿no? Eh, carecotopla Papi, tú sabes que es la cotopla, la que tenemos abajo, ya Cuando dice uno carecotopla, no, ese man es carecotopla, careverga Como dicen por ahí, ya Ya lo acaba de decir, brother Carecotopla es el man que qué es, care qué Care mundá Ah, papi, qué firme, qué firme Esto es nivel, esto es nivel, papi Barranquilla Esto es nivel, no, jodas Puro alto rebolo, mijo Ey, la vieja esa que viene allá a descubrir Carababilla No, jodas, se me parece un bagre, compadre No, jodas, eso no se lo come ni el óxido No, jodas, Carabilla, claro Carabilla es la que parece que trajara en el boliche La rebucona esa barro que no puede toda cortada más que el hijo de puta Parece un bocachico Oba, vale, esa es maluca, marica Sácale, babilla, una maluca y pepunta que Que ni el carregalmán se la lleva La vieja es horrible, marica, te cuento que no, oba No se la llevas nadie Zorra O sea, babilla, esa vieja que viene de School of Babilla es zorra Zorra Che, ¿cómo así que zorra? Porque quiere estar con el otro y el otro Está contigo, donde quiere estar y arranca para estar el otro, zorra O sea, que una vieja que es Carababilla es zorra Eh, para te que me tejo una coja ¿Huelas a cachimba? ¡Qué mierda! Es así, el man que fuma, tabaco y todo eso Huele a cachimba, compadre Papi, cuando tú te metes un baretico y quedas con el piquero, el buqueo, o sea, el olor O sea, más concretamente quedas con el olor Eso es cuando uno huele a cachimba O sea, el huele a cachimba es cuando tú te fuma Un baretico Un baretico y quedas con el olor impregnado Bien, bien El tabaco ¿Cachimba es que es tabaco? El tabaco, que fuma tabaco, ese mariscal que vende antes, que fuma antes de los viejitos O que fuma piel roja O sea, que huele a pura leña esa verga, de cigarrillo barato ¿Qué huele a cachimba? Porque es que huele Demasiado fuma y se le pega en la piel, en el cuerpo En los poros, o sea, él respira, bote puro, a pura nicotina Y ese es cachimba Así como que, papi, ábrete, huele a cachimba Sí, huele a cachimba, claro ¿Y que huele a cachimba es el que huele a marihuana o a cigarro? A cigarro, así es ¿Que no se le puede quitar el olor? Nada, no, no, sí, no se le quita el olor, pero eso es jodido, jodido Pero Freddy, dígale así a la gente, hey, ¿te huele a cachimba? No, te huele a pura cachimba, compadre Un saludo para toda mi gente barranquillera aquí con el brother Andy del paseo Bolívar Aquí con el cañón, cañoneando a toda la que se atraviese No, mentira, yo soy casado con mi esposa No cañoneo más ninguna, sino a mi esposa Ya, mi amor, nada más a ti, mami Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy Bacano el video de hoy, mi llave Me encontré a varios personajes que ya salieron en el decinario Costeño 1 Y papi, ya tú sabes cómo es, esto es curramba, esto es calle, esto es paseo de Bolívar Eso es lo bacano de hacer el diccionario Costeño número 2 Como siempre, mi gente, mi brother Les voy a dejar acá mi Instagram para que estén sintonizados conmigo Venirles las historias Ya saben que los que me quieran seguir y quieran bloguear conmigo Me mandan un mensajito y yo voy a estar blogueando próximamente con todos ustedes Mi llave, mi brother, ya me despido Eso fue todo por el video de hoy Espero que se cuiden muchísimo y ya saben, nos pillamos en un próximo video Policia Humano, joda que, va a poner la babilla La que cobra más barato pero que el polvo más hijueputa que la erga Protególo hai No, no, no La que cobra más amarga No, 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 no No, no, no